Bueno y después de este video seguimos con más música y aquí tenemos un gran artista que es Andrés Castro, bienvenido. Bienvenido, bienvenido a toda la gente, un saludo muy especial para todos. Bueno Andrés, cuéntanos, ¿hace cuánto empezaste tu carrera musical? No, hace más o menos 10 años arranqué con mi música, con las ganas de cantar la música ranchera, con las ganas de expresar lo que siento. Eso es la vida de un artista, mostrar lo que siente y yo quiero llevar el corazón en su música. Andrés, ¿tú de dónde eres? Yo nací en Bogotá, toda mi familia es de Bogotá, pero siempre con la inclinación hacia la música ranchera y llevando este género por donde me ha tocado llevarlo. Las venas con el corazón. Así es, así es y esa es la idea, que mi música muestre eso, plasme un poco ese sentimiento. Bueno, ya vea, llevas varios éxitos, pero uno de ellos es Ayer Pedí. Háblanos un poquito de este sencillo. Bueno, una canción muy romántica, tiene algo de trompetas de mariachi, tiene algo de vihuela de mariachi, una canción muy romántica y al mismo tiempo algo despechada. Despechada. Esa canción es bien linda para toda la gente que después de amar tanto termina odiando a esa pareja. Sí, en la vida siempre, en el amor siempre hay un paso, el amor, el odio y eso es lo que refleja, entonces está la idea de mostrar esas canciones. Y eso es real. ¿Y cómo está ese corazoncito? Porque yo lo veo que canta con todas las ganas. Bien, siempre he estado bien acompañado primero de Dios y sigo en muy buena compañía, gracias a Dios en este momento. Bueno, háblanos, ¿dónde rodaron el video de esta canción? Bueno, este video fue rodado en un apartamento en el Rosal y pues cuentan la historia, los actores que participan. Yo solamente estoy cantando y ellos haciendo toda la parte del video y es un apartamento muy bonito. Vienen giras nacionales, internacionales. Bueno, sí, ya venía ahorita casualmente de Quito, Ecuador mostrando la canción y la idea es que vayamos a seguir incursionando a nivel Latinoamérica y llegar a, mejor dicho, si llegamos a Norteamérica, será espectacular. Bueno, ¿qué tal si nos regalas tus redes sociales para toda esa gente que está súper pendiente de tu carrera musical? Bueno, para Twitter estoy como Andrés Diferente y en Facebook Andrés Castro Diferente, esas son las dos redes sociales que estoy manejando en este momento. Y cantemos, ayer pedí, vamos a ver este grandioso video. Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. ¡Wow! ¡Qué linda esa canción! Ya sabe toda mi gente, a escuchar esta canción porque está muy buena para dedicar. Y de todas maneras, yo les agradezco a toda la gente que ha estado súper conectada con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mi bar el magazine, igual estamos en Facebook. Para todos ustedes súper conectados con nosotros, muchísimas gracias. Quien le habla, Claudia Noguera, un besito, chao, chao. Invitamos a todos los artistas que quieran vestir con calidad y elegancia, pueden pasarse por la boutique de nuestro gran amigo José Triana, ubicado en el barrio Restrepo. Para vivir amándote, alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto, como jamás lo imaginé. Alguna culpa estoy pagando. ¡Gracias! 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 Gracias.